¡Suscríbete al canal! 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 A mí me encanta porque es una estructura maravillosa que alberga muchísima historia. En este caso, quisiera que nos apuntaras, ¿qué es lo que estamos conmemorando en estos días? Claro que sí. Esta exposición que tenemos ahora la genera la red sísmica y conmemora los 100 años del terremoto que sufrió Puerto Rico para el 1918. Y se da en un momento también muy interesante porque Puerto Rico acaba de sufrir un desastre natural, el huracán María. Y entonces es más fácil también para el público poder identificarse con la fotografía. No lo había mencionado antes, pero esta exhibición lo que recoge son fotografías de los daños que sufrieron las ciudades, mayormente Mayagüez, Añasco, Ponce, Aguadilla, con este fenómeno que nos tocó vivir. Así que al museo también le permite traer un público diferente, un público que quizás no nos había visitado antes y tiene la oportunidad de poder apreciar estas fotos y también ver otras exhibiciones que tenemos. Y una de las cosas más importantes que tiene esta exhibición es también ayudarnos a pensar un poco en los planes de emergencia que debemos de tener para nuestras casas. ¿Cómo vamos a actuar? Porque a diferencia de los huracanes, que son cosas que podemos predecir, podemos prepararnos un poco, pues el terremoto no nos avisa. Entonces ese plan familiar es muy importante. Las fotos las han guardado diversas instituciones culturales y en la investigación entonces que hace la red sísmica ellos van poco a poco obteniendo estas fotos y son unas reproducciones de las fotos originales que existen porque obviamente esta exhibición va a estar varios meses por Puerto Rico y obviamente hay que preservar el documento original. Van a ver también en la exhibición una cámara. Esa cámara la identifica uno de los recursos aquí de recinto, nuestro fotógrafo, que él, como bien mencionas, hereda esta cámara y cuando ve la exhibición se da cuenta que alguna de las fotos que se tomaron y que son parte de la exhibición se tomaron precisamente con esa cámara. Así que estas son las cosas que ocurren cuando abren las exposiciones y que vienen a enriquecer el producto que originalmente se creó. Bueno, pues muchas gracias amigos y están cordialmente invitados para que puedan disfrutar no solamente de esta exhibición a la que hicimos alusión, sino también de otras que están aquí en el Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez con la señora de Feria acompañándome. Muchas gracias. Aquí tenemos la introducción, ¿verdad? Ustedes que tienen unos datos, el propósito de nuestra exhibición obviamente es crear conciencia sísmica y que también la gente pueda recrear la historia. Acá en Mayagüez la primera ola del tsunami llegó como entre 24 a 26 minutos. Bueno amigos y me encuentro en esta ocasión acompañada con la señora Glorimar Comente de la Red Sísmica de Puerto Rico. Adelante. Del área de educación. Sí, gracias por estar aquí con nosotros en esta exhibición de fotos y algo más conmemorando el centenario del terremoto y tsunami que afectó a Puerto Rico el 11 de octubre del 1918. Hacen alrededor de 100 años de este último evento significativo que cobró cientos de vidas en Puerto Rico y también millones de dólares en daños a la propiedad. ¿Podemos disfrutar de cuántas fotos más o menos, Glorimar? Son alrededor de 101 a 102 fotos, pero además de eso tenemos unas tarjetas postales originales de la época. Tenemos el sismograma, tenemos las trazas del evento del temblor que el que tenemos aquí del 1918 ya que en Vieques había una de estas máquinas en lo que le llamaban el Fuerte del Conde y pudo registrar las trazas del terremoto del 1918. Tenemos igualmente las exhibiciones por pueblo y por diferentes lugares en los diferentes pueblos donde tomaron más fotos, donde hubo más daño. Tenemos también un área genérica, tenemos un área donde están las esquelas de las personas que murieron por edad y por la razón donde murieron, también dentro de cada uno de los pueblos. Entre otras cosas, tenemos mesas informativas para la gente que quiera saber más información sobre terremotos y también tenemos el ecoexploratorio. Tenemos una mesa con personas que te pueden explicar sobre el ecoexploratorio. Luego de aquí vamos a ir a otros lugares en Puerto Rico que tienen que visitar la página de Facebook que es facebook.com-terremoto-1918. Si tienen alguna duda pueden llamar a la Red Sísmica de Puerto Rico al 787-833-8433. Bueno, pues muchísimas gracias, Glorimar. Sabemos que estás corriendo de lado a lado con esta exhibición. Así que nos despedimos, amigos. Continuamos con el recorrido junto a la compañera Glorimar Gómez. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora me encuentro acompañada por el señor Víctor Huérfano, quien es el director de la Red Sísmica de Puerto Rico. Hola. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por estar aquí acompañándonos esta mañana. Y gracias a ustedes por invitarnos. Y gracias a nombre de toda esa gente que nos está viendo y a nombre de los que nos vamos a beneficiar de la historia por la iniciativa de hacer esta exhibición aquí en el Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez. Y me gustaría que hablara un poco acerca de eso, por favor. Claro. Mira, la iniciativa surge dada la necesidad de lo que hemos visto en la población, de que hacemos los ejercicios, hacemos actividades y la gente necesita que participe. Necesitamos involucrar más a la población. Eso por un lado. Por otro lado, este año estamos en el centenario del terremoto de 1918. Así que hemos diseñado y hemos pensado y estamos realizando una serie de actividades precisamente para impactar a la comunidad. Impactar en el sentido de llevar la educación, el de llevar la información, el de orientar a la población sobre qué hacer en caso de un terremoto o en caso de un tsunami. Y la exhibición de fotos que hemos organizado, pues, se encaja precisamente en eso. La necesidad que tenemos de que la gente se entere, que la gente número uno sepa qué ocurrió en el año 1918. Nos hemos dado cuenta que uno va a las escuelas, uno va a las comunidades, les dice, mira, en el 1918 hubo un temblor, pasó esto, pasó lo otro. Pero la gente como que, bueno, está bien, vamos a la charla. Lo ven muy lejos y que no puede volver a ocurrir. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, uno le dice, mira, esto que pasó en Haití, esto que pasó en Chile, esto que pasó aquí o que pasó allá. Pero cuando la gente mira las fotos de lo que realmente pasó aquí en Mayagüez, entonces la gente dice, oye, ¿de verdad eso pasó aquí? ¿Cómo es posible que la calle por donde yo paso todos los días haya quedado en esas condiciones? Un ejemplo, la calle McKinley, la calle Candelaria, la misma catedral de la Iglesia Católica, el edificio de las aduanas, el edificio de Correos, que son edificios que la gente ve todos los días, que la gente pasa todos los días, entonces cuando ven las fotos, la gente como que le impacta. Bueno, y ya casi yéndonos, me encuentro a mi querida Ada Monzón y querida por todo el mundo, la seguida meteoróloga Ada Monzón. Ada, un saludo a esa gente que te está viendo. Bueno, un saludo muy especial para ustedes. Estamos aquí frente al MUSA, el Museo de Arte del Recinto de Mayagüez, con el propósito de que hay una exhibición muy interesante, que es la del terremoto de 1918, mi familia es de Mayagüez. Y de hecho, una de las personas que aparece muerta es un familiar también. Y entonces, pues, el Ecoexploratorio, el Museo de Ciencias de Puerto Rico, pues está colaborando con la red sísmica y va a ser parte de esa red de museos que a su vez van a estar presentando la exhibición en un futuro cercano. Así que estén pendientes porque también va para San Juan, igual que para otras partes de la isla. Y eso fue rapidito porque no la dejé ni entrar. Gracias a toda esa gente. Qué orgullo me da poder saludarte. Sabemos que tu familia es de aquí, de Mayagüez, y que uno de los fallecidos, como dices, era un niño. Un niño de siete años. En una escuela. Así que como hemos estado tratando de educar, seguir las instrucciones, prepararse, y seguirla a ella, por supuesto, y a la red sísmica de Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, y vengan, vengan pronto. Claro que sí, gracias.